Si tienes un negocio que usa los anuncios de Yelp o usas Yelp para poner tu negocio en línea o que sea más fácil, ¿verdad? Que te encuentren en línea, sobre todo en la aplicación de Yelp. Algo que te quiero, que he visto algunas veces que pasa es que hay veces que los vendedores pueden hacer que te llamen, y esto no es verdad, culpando a nadie, es simplemente de esperar que este video ayude a que la comunicación sea un poco más clara, o que por lo menos tú como vendedor de negocios trates de entender un poco más o hagas un poco más de preguntas antes de empezar a activar cosas, pero hay situaciones en las que vendedores de Yelp te pueden llamar ofreciendo servicios extra que ofrecen, y pues a veces es un poco confuso, es algo que no eres con lo que estás familiarizado, y a veces terminas agregando servicios en el cual no necesariamente lo uses o no necesariamente sean servicios que te sirvan en ese momento. Y eso, lo que termina pasando es obviamente que terminas con un cobro más alto quizás de lo que estás acostumbrado, o con un cobro cuando quizás no estás acostumbrado a pagar nada. Y obviamente con mala impresión, con mala, con enojo tuyo y mala satisfacción, verdad, o este, o incluso con enojo, porque obviamente piensas que fue algo en el cual no entendiste bien lo que pasó, o quizás entendiste otra cosa, y terminas haciéndote un cobro que quizás no estabas esperando, y bueno, por eso quiero hacer este video, porque es importante de, voy a hacer un poco de repaso de qué son los diferentes servicios, qué es gratis y qué no es gratis, quizás cosas que puedas estar pendiente a ver y dónde puede hacer que tú revises, cosas que estar pendiente para que así entiendas un poco mejor cuando algún veteor de contacte y puedas hacer mejor pregunta. Y OpenSea es una plataforma en la que puedes agregar tu anuncio gratis e incluso te beneficia gratis. Yo manejo varias cuentas en el cual tiene muchos beneficios, porque eso lo he hecho de agregarla, dependiendo del mercado, obviamente de tu negocio, te atrae clientes. Simplemente de agregar un perfil gratis te atrae clientes y genera dinero que quizás no estuviera generando, o generas ganancias que quizás no estuviera generando, o no, quizás no, que no estuvieras generando si no agregas tu perfil de negocio en plataformas como Yelp. Y no es que estoy haciendo promoción a Yelp porque no me pagan, es simplemente que es un hecho. Varios perfiles que manejo se benefician de la plataforma sin tener que ni siquiera pagar nada. Obviamente sí tienes que lidiar con llamadas que recibirás o anuncios que recibirás de vez en cuando de los agentes de Yelp para venderte más productos, pero muchas veces vale la pena, porque lo que sacan de ganancia en Yelp sin pagar nada vale la pena. Entonces hay servicios que son gratis, como por ejemplo establecer los perfiles. Este es un ejemplo de un contratista, cliente, que es el que tuvo una situación similar a la que le comenté, en el cual le llamaron y empezó a agregar más servicios de lo que necesitaba. Pero lo que es gratis es como por ejemplo agregar el logo, el logo no es gratis, pero por ejemplo lo que son gratis son establecer el perfil, poner tu dirección, número de teléfono, servicio. O sea, hacer un perfil completo, no un perfil completo, pero hacer un perfil en el cual la gente más o menos entienda que es lo que tú puedes hacer para ayudarles. Esto es, muchas de la información es gratis. Hay cosas que son extra, por ejemplo, esto que dice Business Highlights, o por ejemplo si ofreces algún especial, es algo que te cobran extra. Si quieres que ellos te pongan una recomendación, como que eres un negocio verificado por Yelp, te cobran extra. Si quieres que poner tu logo, te cobran extra. O sea, ciertas cositas, ¿verdad? En el cual en tu perfil para hacerlo más bonito o para que se distinga entre los otros que te cobran extra. Ahora, es cosa tuya, ¿verdad? Si quieres hacerlo o no, para diferenciarte de los otros perfiles que pueden aparecer de tu competencia. Otras cosas, obviamente, son los anuncios pagados de Yelp. Es decir, tu perfil aparece en ciertas búsquedas, dependiendo de lo que el usuario haga de búsqueda, y obviamente de la fuerza de tu perfil, y mucho obviamente tiene que ver de si lo que tú ofreces y se relaciona con lo que el usuario está buscando, pero también si estás localizado en un área donde el usuario está buscando servicios o si tú ofreces servicios en un área donde el usuario necesita su servicio o producto. Entonces, eso, lo que estaba comentando, son cosas que el perfil puede ayudar. Más sin embargo, para que tu perfil, voy a darle un ejemplo. Si yo como usuario, por ejemplo, me voy a la aplicación de Yelp y me pongo a buscar landscaping services, por ejemplo, en esa ciudad, me van a aparecer una lista de contratistas o negocios que ofrecen servicios similares a lo que yo estoy buscando, y como Yelp vas a ver, es obviamente basado en cómo armarse tu perfil. Si tu perfil incluye palabras o servicios que tienen que ver con landscaping, tu perfil va a aparecer en la lista. Si incluyes palabras como que das servicio en Sun City o estás localizado en Sun City, tu perfil va a aparecer. Obviamente, va a aparecer, va a variar en qué orden aparece en ciertas análisis y calculaciones que Yelp usa, como por ejemplo, si tu perfil tiene muy buenos reviews, si tu perfil exactamente tiene los servicios, tiene en la lista los servicios que tú estás mencionando, que el usuario está mencionando, si ofrece servicios a la ciudad. Sin embargo, puedes, con los anuncios pagados, puedes lograr que tu perfil sí aparezca más en las búsquedas. Obviamente, tu servicio tiene que ser bueno y tienes que ofrecer lo que ellos andan buscando, pero una forma de asegurar, de tener más oportunidades, de que tu negocio sea encontrado, aparezca en la lista de resultados más arriba, es pagando anuncios. Como puedes ver, todo esto que dicen en Sponsor Results, todos esos son negocios que están pagando anuncios, todos estos, hasta por aquí, bueno, estos son otros que están ofreciendo ofertas especiales, también está pagando otro tipo de servicio, que es más o menos como anuncios, está este otro que es anuncios pagados. Como puedes ver, hay mucha competencia en landscaping, porque hay muchos negocios que están pagando. E incluso hay este otro tipo de, de anuncios pagados basado en recomendaciones, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que a veces te llaman y puede ser que tú tienes un monto definido, digamos, de 10 dólares al día o 30 dólares al día. A veces ellos puede ser que te recomiendan que le subas al monto de, digamos, a 50 o 60 dólares al día para que sí aparezca muchas más veces o tengas oportunidades de vencer a más, a tu competencia mucho más. Y a veces hay situaciones en las que no se entiende bien qué es lo que te quieren decir. Es decir, que si por ejemplo te dice, oh, te recomiendo que hagas este cambio de plan o que agregues este, este servicio como agregar licencia para que tu perfil se vea más bonito o agregar logo, pero a veces puede hacer que no entiendas que eso es un cubro extra. Entonces, toda esta información que acabo de repasar, espero que te ayude a entender un poco a qué son cosas que Yelp ofrece gratis y qué son cosas que cobran. Ahora, Yelp puede hacer que haga cambios mañana de cuando estoy haciendo este video. Lo mejor es que tú siempre preguntes, ok, el servicio que tú me estás ofreciendo, para qué sirve exactamente, cómo me va a ayudar, me puedes dar ejemplo, preguntas, haz todas esas preguntas. Y después, ok, ese servicio que dices, ¿es gratis o tiene algún costo? Tienes algún, si tiene algún costo, entonces tú tienes que empezar a, a hacer mejor, mejores decisiones, como por ejemplo, si vale la pena invertir en eso o si tienes la capacidad de invertir en eso. Y obviamente hay que tener un plan en mente. Si voy a empezar a invertir en eso, ¿cuál es mi plan o qué voy a hacer? Entonces, espero que esta información les haya ayudado de cómo, ¿verdad? Cómo poder hacer mejor, cómo entender un poco cómo funciona Yelp y poder hacer quizás tener mejores conversaciones si tienes alguna llamada con vendedores, cómo tener mejores conversaciones para así averiguar qué son cosas que quizás puedan necesitar, qué son cosas que no necesitas, qué son cosas que cobran, que no cobran, etc. Bueno, hasta pronto. Bye.